El siguiente ejercicio se llama neck pass. Esto como su propio nombre dedica es pasarse el nunchaku por el cuello y lo que vamos a hacer para ello es llevar el nunchaku por debajo de la axila haciendo que la cadena toque más o menos desde donde acaba la axila en la punta del nunchaku y hacer que la cadena lo corra toda la espalda hasta que se queda aquí y aquí lo cogeremos. Lo primero que vamos a hacer es muy suavemente empezar con el movimiento de meter el nunchaku aquí para que la cadena toque pero sin que el nunchaku nos vaya a la cabeza no vamos a hacer así fuerte porque como vaya a la cabeza por mucho que sea acolchado va a ir a la cabeza entonces vamos a intentar que trace una diagonal y que llegue hasta el otro hombro. Que casi se quede en el otro hombro. Ahí veis que sale por aquí que prácticamente lo podría dejar ahí. Ese es el punto, ahí es donde tiene que quedar y para que no te den el cuello lo que tienes que hacer es dejar la mano aquí tapándote la oreja y creando un nunchaku para que llegue el nunchaku y lo cojas. Entonces con la mano puesta aquí vamos a ir igual hasta que llegue a la mano y cuando llegue lo cogemos y salimos. Lo probamos con calma, con toda la calma del mundo. La mano se pone aquí directamente y salimos y salimos. No pasa nada y salimos. Sobre todo no deis con fuerza porque dar con fuerza puede ser muy malo y cuando lo hagáis no lo vais a hacer con fuerza porque se hace el movimiento que sea va a haber una parada y va a haber un agarre y un neckpass. No vais a ir desde aquí fuerte a no eso no se va a hacer. Probad mucho eso. Por ejemplo, estáis aquí con cadera y arriba la neckpass. Y cuando lo veáis se inicia. Neckpass y neckpass perfecto. Diez veces. Igual que siempre. Una dos y fallo. Se vuelve a repetir desde el principio tres cuatro. Recordad que va a la mano si yo quiero que vaya a la mano. seis siete ocho nueve ya lo tenemos y diez y de igual forma se puede hacer con el otro uno dos tres con calma cuatro va a llegar no deis fuerte cinco seis siete con mucha calma ocho nueve y y y ya tenemos nectas